Bueno, para este proyecto con el que vamos a trabajar una nueva distribución que sería el Tablet Layout vamos a empezar, como luego vamos a añadir otro tipo de distribución el original, la distribución inicial, vamos a hacer un Liner Layout Vertical y aquí metemos nuestro Tablet Layout, ahí lo tenemos un Tablet Layout está compuesto, como veis, por diferentes Tablet Rows que serán cada una de las filas, de acuerdo de momento el editor nos crea cuatro filas pero por supuesto nosotros podemos agregar los Tablet Rows que queramos aquí tenemos Tablet Rows, pues nada, es cuestión de ir añadiendo más y se van agregando filas de momento vamos a quedarnos con tres mismamente para trabajar con este ejercicio vamos a añadir componentes sencillos al principio vamos a poner tres botones botón uno, botón dos, botón tres en la segunda fila vamos a añadir otro par de botones sería botón cuatro botón botón cuatro este, botón cinco bueno, que es lo de menos cuatro y cinco bien, primera propiedad que tenemos que tener del Tablet Rows fijaros, es el elemento que tengo seleccionado el Tablet Rows hay una propiedad que se llama Stretch Columns si tú lo pones en Stretch Column asterisco estás indicando que todas las columnas que haya se van a ensanchar hasta llegar al tamaño máximo de manera proporcional es decir, si tenemos tres columnas pues se ensancharán hasta llegar a la anchura global del Tablet Rows no lo he dicho pero la anchura máxima en columnas de la tabla la marca, la fila que más elementos tenga o que más anchura tenga ¿de acuerdo? bueno, en este caso con Stretch Columns hemos decidido que todas las columnas tengan la misma el mismo tamaño vamos a decir pero podría ser que solo quisiéramos la primera y la última teniendo en cuenta que la cero y la dos o sea que empezamos a numerar columnas por la cero cero, una, dos entonces ponemos cero, coma, dos cero, coma, dos entonces la cero se ensancha en la misma proporción que la hace la tres la dos que es cero, uno, dos y la del medio bueno, pues queda con el tamaño que tiene que tener dijéramos mínimo vale bien, ahora existe esta propiedad pero que estamos hablando ya dijéramos del componente concreto del TableRow y es el LayoutColumn LayoutColumn si le ponemos LayoutColumn1 por ejemplo es que pasa a estar en la celda o en la columna 1 teniendo en cuenta repito que empezamos en cero vale entonces ignora esta primera columna y pasa salta a la siguiente columna vale y luego hay un LayoutSpam que le dice además cuántas columnas ocupa entonces estoy diciendo con el LayoutColumn que está en la columna 1 empieza en la columna 1 y con el LayoutSpam se alarga dos columnas dos columnas bueno fijaros ahora la primera fila tiene tres componentes la segunda tiene estos otros tiene dos realmente la primera se salta la segunda ocupa dos bueno tiene solo dos lo cual es más ancha que la anterior entonces si nosotros en la primera utilizamos el Stretch poniéndole el asterisco fijaros tiene en cuenta ahora que la más grande es la segunda fila vale entonces hace el reparto de espacio proporcional teniendo en cuenta que la segunda es la más la que más espacio ocupa vale bueno ahora imaginaros que añadimos muchos más botones entonces seis siete ocho nueve diez bueno llega un momento que se sale ya vamos a poner textos seis siete ocho bueno pues sobre el tablet layout hay otra opción que es el shrink shrink columns que si le ponemos el asterisco lo que hace es estrecharlas hasta el tamaño máximo posible es exactamente lo contrario del stretch ring pues eso lo ajusta como habéis visto ahora en pantalla estrecha lo posible bien y de la misma manera que hemos hecho antes si no queremos todas si solo queremos una por ejemplo la primera la cero pues se acorta esta y el resto se adaptan para no superar el tamaño máximo de la ventana vamos a decir o del panel principal no podemos hacer ya digo que una celda ocupe dos filas en alto es decir es decir que la seis se combine dijéramos con esta vacía para eso tenemos otro tipo de distribución en este caso será el grid layout que es el próximo que veamos que ahí sí te permite hacer dijéramos eso el grid layout y el tablet layout al final viene a ser muy parecido viene a ser muy parecido por lo menos a nivel de resultado final porque os haréis un poco idea de grid layout grid es una red una malla entonces bueno te permite dividir el layout en zonas tipo tabla pero en ese caso sí que te deja ensancharlas vamos a decir en altura bien sobre este mismo ejemplo que el otro día vimos de tablet layout el grid layout es una distribución más que simplemente pues eso podemos añadir dentro lo que pasa es que es una especial porque para trabajar con ello necesita añadir pues esta librería a mayores en nuestro proyecto que en principio no tenemos ningún problema en añadirla decimos que ok y nos lo agrega el solo sin nosotros hacer realmente nada de otro mundo ¿vale? bueno y ahora vamos a trabajar como el otro día pues por ejemplo con botones que parece que es lo más sencillito que se adapta bien a la interfaz vale como veis 11, 12, 13, 14, 15, 16 se sale del tamaño ¿no? entonces vamos a utilizar propiedades que vienen asociadas a los grid layout que es por ejemplo el column count column count marca la anchura que tiene en columnas este grid un grid layout ya sabéis que es una malla ¿vale? que viene a ser muy similar el concepto a una tabla pero imaginamos que queremos un column count 3 3 columnas pues ya está si tenemos 6 botones nos coloca en 3 columnas esa limitación ¿no? en el momento que llega al tercer elemento automáticamente ya pasa el solo a la siguiente fila como veis no hay una distribución como un table layout de table rows sino que todos los componentes están agregados ahí y saben hasta donde tienen que llegar luego este botón vamos a suponer que por ejemplo queremos que ocupe más es muy sencillo esto y podemos meternos a la fila de abajo por ejemplo layout column count spam le decimos 2 entonces ocupa 2 elementos este ocupa 2 no se ensancha ojo todavía no hemos dicho que se ensanche pero si ocupa 2 al ocupar 2 este botón se mueve hacia la derecha y como ya no cabe que son 3 columnas hay uno que se desplaza para abajo y el resto de botones se van viendo así sucesivamente voy a cambiarles el texto porque si no no se aprecia bien lo que está haciendo al mover las columnas voy a poner A B los botones siguen siendo evidentemente los mismos el mismo número sigue habiendo 6 pero este hemos dicho que ocupa 2 posiciones aunque no se ensancha en la vertical nos pasa lo mismo también tenemos el row spam y podemos decirle que se expanda 2 2 de ancho 2 de alto entonces el B se ha desplazado que ya estaba desplazado pero el C que estaba aquí abajo como el A ocupa 2 de ancho por 2 de alto se desplaza a la tercera de las posiciones y por último tenemos una propiedad más muy importante que voy a aplicar para todos los elementos a la vez tengo seleccionado todos los botones y filtrando por las propiedades de los diferentes elementos tenemos una que es layout gravity layout gravity que permite hacer un fill horizontal y veis que se ensanchan y fill vertical aquí también horizontal y vertical entonces ahora ya el componente A sí que se agranda ¿vale? para ocupar las dos filas y las dos columnas que hemos indicado este es el último de aquí abajo el problema que tiene es que el grid layout está en match parent entonces bueno vamos a adaptarlo al contenido para que se acorte y ya tenemos ahí nuestro grid layout ¿vale? si queréis vamos a meter para que se aprecie un poquito mejor entre medias un text view por aquí y otro text view por ahí arriba para darle a cada uno un table layout en el de arriba y en este otro lo mismo y le ponemos un texto grid layout podéis ejecutar esto bueno no tiene funcionalidad porque lo que estamos haciendo simplemente es distribuir componentes pero bueno se puede ver ¿vale? bien efectivamente estos botones este ocupa dos posiciones dos columnas vamos a decir y con el fill lo que hemos conseguido es que se ensanche y ocupe las dos columnas y esta tercera ocupa lo que tiene que ocupar ahora bien no está proporcionado es verdad la D, E y F veis que no se distribuye uniformemente para eso lo que podemos hacer es todos los botones decirle que el peso que tiene cada uno de ellos en las columnas layout column weights le damos un peso de uno ¿vale? entonces si ya tiene un peso de uno cada una de las columnas se distribuye el espacio entre ellas de manera uniforme y ahora ya si cada una pues ocupa un 33% ¿veis? ahora ya están distribuidas uniformemente realmente esto del peso no es algo exclusivo del grid layout ¿vale? vamos a ver ahora con liner layout normal ¿cómo podemos hacer también esto de los pesos? ¿vale? vale, pues voy a duplicar este este textview para colocarlo para un liner layout que hemos trabajado ya mucho pero bueno no hemos jugado mucho realmente con el liner layout con pesos ¿vale? bueno, volvemos a los botones que yo creo que es lo más cómodo que tenemos entonces ay, perdón el liner layout lo voy a agregar y lo voy a agregar horizontal por ejemplo y vamos a suponer que metemos tres botones dentro uno dos y tres y bueno liner layout lo adapto al contenido ahora mismo los tres botones se distribuyen uniformemente ¿vale? pero puede que este primer botón este va a ser el principal pero que ocupe pues más ¿no? este será secundario y secundario entonces al querer que ocupe más quiero que ocupe por ejemplo la mitad de la pantalla ¿vale? bueno pues ahí es cuando trabajamos con los pesos el layout weights es el peso que se marca que está en uno todos en uno pesan todos uno ¿vale? bueno volvemos a poner dos que pesa el doble vamos a decir y los otros sí los dejamos en uno pero si os dais cuenta no está cogiendo la mitad si no me equivoco ¿vale? ¿veis? este le tengo puesto que el peso es dos pero no llega hasta la mitad se supone que el peso de este es dos el peso de este es uno y el peso de este es uno entre los tres componentes suman cuatro por lo tanto este tendría que al tener la mitad de peso tendría que llegar justo a la mitad y no llega vale pues la anchura de todos ellos le tenemos que quitar la propiedad que tiene de adaptarse al contenido ¿vale? le tenemos que poner que sea cero que sea cero entonces solo se rige ahora ya por el peso de cada componente y ahora sí que efectivamente veis que este elemento principal sí que ocupa hasta la mitad tiene peso dos frente a los otros que tienen peso uno y uno pero todo es porque hemos quitado del layout width la anchura de esos componentes por supuesto estamos haciendo distribución de pesos en la horizontal en la vertical pasaría lo mismo ¿vale? si añado un liner layout vertical aquí en el medio y estos dos botones los meto dentro del liner layout vertical ¿vale? este liner layout vertical quiero que en la altura se adapte al contenido la anchura le tengo que poner cero de P ¿de acuerdo? y el peso le tengo que poner si quiero que ocupe lo mismo que el otro dos ¿vale? fijaros ahora ya he conseguido este panel tiene el mismo peso que este botón dos ¿vale? entonces una vez que tengo eso ahora ya los botones de dentro vamos a dejar que se adapten al contenido o al padre bueno podemos meterlo al padre para que se ensanchen este botón y este botón y están distribuidos con el mismo peso pero puede que eso queramos que cambie entonces en layout height le ponemos el cero de P y peso dos para el primero y cero de P en altura y peso uno para el segundo bueno es que si lo pongo uno ya ni se ve vamos a poner cuatro bueno la distribución al final viene a ser lo mismo es que si no queda muy corto no sé si os dais cuenta de lo que estamos haciendo peso dos y peso cuatro al final el de arriba ocupa el 50% que efectivamente se ve que ocupa el 50% del botón del botón de a la izquierda llega hasta la mitad vale nos ocupa el 50% claro es tan corto que pues bueno no se ve bien el texto pero podemos hacer que sea así de acuerdo nos interesa esa distribución pues vamos a vamos a cambiar vamos a meter otro botón más para que se vea un poco mejor este tiene vamos a poner peso uno el de abajo tiene también peso uno y el siguiente vamos a ponerle en altura el cero de P y peso peso vamos a ponerle dos por ejemplo cero de P aquí el peso la Yod Wage dos ahí bueno pues este tiene peso uno peso uno y peso dos veis que ocupa el doble el de abajo de los dos de arriba vale bueno y por último este botón si queremos que ocupe todo el espacio lo que podemos hacer es en la altura decirle que se adapte al padre match match parent bueno al final lo que estamos teniendo también es otra distribución que es similar a los grid o a los table pero se trabaja de una manera diferente y la principal ventaja de todo esto que tenemos es a la hora de trabajar en vertical y en horizontal en una aplicación si distribuimos por peso siempre va a ocupar la mitad el botón y decimos este botón tiene el mismo peso que el que está a su derecha pues esté en horizontal o esté en vertical se va a visualizar igual vale yo ahora esta tablet de la vamos el móvil lo pongo en horizontal ah bueno no está deshabilitado el cambio de horizontal a vertical pero bueno pues se permite aquí autor rotate no no sé si deja activar o no bueno si pudiéramos girarla que no sé por qué no me deja activar esto bueno queda abajo porque claro tenemos muchos componentes y la vertical de este móvil en horizontal es pequeña pero vamos el caso es que no me deja girarlo aquí no sé por qué no me deja bueno pero vamos lo podéis comprobar en vuestros móviles y y el momento que deja girar el espacio si este es en la mitad en el horizontal sigue siendo la mitad bueno vamos a ver hay muchos tipos de distribuciones de acuerdo vamos a ver uno pero bueno en realidad lo vemos para no verlo es decir tampoco creo que sea interesante sería el frame layout que con los que hemos visto ya pues yo creo que sobra no no aporta demasiado pero bueno ahí está el frame layout básicamente lo que trata es de distribuir componentes arriba abajo izquierda derecha y al centro vamos a decir vale entonces bueno cuando tú agregas los en este caso botones al frame layout los sitúa en la misma posición vale entonces bueno pues puedes colocarlo en el layout gravity una propiedad que ya hemos visto ese lo ponemos a la izquierda y este otro por ejemplo pues lo ponemos en el layout gravity pues a la derecha vale queda un botón a la izquierda a la derecha y es básicamente eso botón top right left arriba izquierda y luego el center bueno lo queremos en el centro pues ahí queda en el centro vale como este frame layout ocupa toda esta altura este componente pues queda centrado vale en la vertical y en la horizontal como veis ahí pero bueno este tampoco es que aporte mucho yo creo vale entonces lo vamos a dejar ahí y veremos uno más que es el constra layout que constra layout es un poco el que parece que se lleva vamos a decir porque cuando creamos un proyecto nuevo de no mucho tiempo un año o así para acá pues la distribución por defecto que pone es la constra layout entonces ese ya lo vemos el próximo día que se lleva